Ser chileno en Chile es nacer refugiado de terremotos emborrachados Albergue de alma triste, huérfanos de carnaval, el eterno campeón de la victoria moral Naranjas cocidas sobre estufa para afinar, asumagado a sopa y pilla La marraqueta es Dios, la mayonesa es su Ave María, agua bendita de Alcantarilla Mientras tanto las siete familias se reparten los escombros de un pueblo fundacionalmente silenciado Ser chileno en Chile es nacer traicionado por el mar, el milico o tu compadre Despedir al muerto, destapando la olla, puñal en la espalda, gloria de lo austero Camas y sábanas, país de poetas y zafradas Echas la talla en la peor de las desgracias Sonrío al amor bien, la burla en una carcajada Morir ahogado en la fritanga Mientras tanto las siete familias dictan las leyes para un pueblo fundacionalmente pisoteado Morir ahogado Mientras tanto las siete familias Se revuelcan sobre su privilegio fundacionalmente heredado